Sigo aquí con Gretel y ahora vamos a realizar el segundo procedimiento que va a ser un blanqueamiento dental. Y le cedo la palabra a ella que es la especialista. El tratamiento es sencillo, son 40 minutos de sesión, se utiliza un pen de peróxido que es lo que se utiliza para blanquear los dientes y conjunto con la luz LED pues hace el blanqueamiento. Lo primero que vamos a hacer es identificar en qué numeración de esmalte estás y a partir de ahí normalmente siempre puedes rebajar de 3 a 4 números. El blanqueamiento es totalmente sencillo y los resultados chicos son inmediatos, lo vas a poder ver enseguida. Y beneficios tiene miles, porque realmente a veces las comidas que comemos, el mismo vino tinto, el café que tomamos a diario que es súper bueno pero todas esas sustancias pues se acumulan en todo lo que es el esmalte de nuestro diente y realmente pues la afecta de cierta manera. El blanqueamiento es sencillo, no es doloroso y los resultados son visibles inmediatamente. ¿Este tratamiento cada cuánto tiempo es recomendable hacerlo? Bueno, eso depende también del paciente. Acá los pacientes normalmente vienen dos veces, tres veces en el año. Evidentemente, el paciente que normalmente no tome café, no tome vino tinto, no fume porque realmente el fumar también pues daña un poco el esmalte. Pueden darse el gusto de cierta forma venir dos veces en el año, pero realmente el paciente que mantiene estos hábitos viene tres veces, incluso cuatro. Lo llevamos haciendo acá en la clínica yo creo que ya casi dos años y realmente no hemos tenido ningún paciente que se nos haya quejado de sensibilidad en los dientes. El blanqueamiento que se realiza acá es bien respetuoso con el tema del esmalte. Y sobre todo también las incías que como quiera que sea, cuando realizamos este tratamiento pues tienden a sensibilizarte un poquito, pero realmente es algo momentáneo durante el tratamiento. Ya una vez vas a la casa, pues no tienes ningún tipo de problema. ¿Estás lista? Sí, vamos allá. Vamos allá. Gracias. 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 Bueno y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir después de este tratamiento? Bueno, realmente los cuidados son mínimos. Yo siempre digo al paciente que en las primeras 24 horas no deben comer nada que contenga color. Se pueden comer arroz, carne, pero nada de salsa de tomate, nada de café, té, vino tinto. Se deben cepillar los dientes con pasta blanca. No deben usar nada que contenga color, sobre todo Listerine. Venden Listerine que es clear, pero realmente no es recomendable, por lo menos en las primeras 24 horas, vaya a ser un cepillado suave porque siempre las incidas sufren un poquito, pero igual así el cepillado suave siempre beneficia en estos casos. Sobre todo eso, nada de chocolate, nada de salsa soya tampoco, nada de salsa de tomate, nada. En 24 horas. ¿Te puedes limitar? 24 horas. Ya después de las 24 horas puedes comer lo que desees, puedes tomar lo que desees. Pero en las primeras 24 horas, pues todas estas orientaciones. Perfecto, muchas gracias. Y a ustedes estos tratamientos se los recomiendo 100%, son lo máximo. Tienen que venir y para que vean otras cositas que se hacen acá en la clínica que quizás muchos de ustedes no sabían y aquí estamos nosotros para darle todos los detalles. Nos vemos en la próxima. 3 0 5 2 6 4 9 6 36 Apúrate y llama 3 0 5 2 6 4 9 6 36